¿Qué tal amigos míos? Bienvenidos a otro videito El día de hoy como que no Como que no traigo No sé, no sé No sé, no quiero ver tanto con la cámara Entonces voy a hacer esto lo más rápido posible Aparte de hacer videos Otra cosa que me gusta mucho hacer es hacer música Tanto la computadora conmigo Y hace poco de hecho Estuve tocando con una banda de covers Estuve tocando la batería Pero hubo un problema con la batería que estábamos usando En total ya no pude seguir tocando con esta banda Y yo me quedé con ganas de De seguir tocando, ¿no? De tocar las percusiones, de tocar la batería Y creo que encontré una solución Chévere De tocar las percusiones, 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 de tocar las percusiones Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.